Hola, ¿listos para otro video? Mi nombre es el Dr. Saludable, prepárate. Y de pronto sientes ese puto dolor en ese lado, y parece que se pone peor y peor con cada respiración. Y lo reconoces, ese es el dolor de caballo, ese dolor abdominal que a todos nos da a la hora de hacer ejercicio. Y bueno, ahora tendrás que detenerte y se te quitará con el tiempo. Pero espera, ¿sabías que el 67% de las personas que hacen alguna actividad física intensa, como correr, saltar, nadar, bicicleta, experimentan ese intenso y agudo dolor? Ahora, ¿de dónde vendrá el dolor? ¿Por qué demonios pasa? ¿Es una maldición? ¿Se da el dolor de caballo? Hay que recordar que el diafragma es un músculo que separa los órganos del tórax de los órganos del abdomen. Cuando el diafragma se contrae, tus pulmones se llenan de aire y cuando el diafragma se relaja, tus pulmones se hacen un poco más pequeños y sacan al aire. Pero cuando tú haces ejercicio es muy probable que estés sobre expandiendo ese músculo. Por ejemplo también, cuando corres, el impacto que reciben tus pies también lo recibe el diafragma y este mismo músculo se irrita. Al mismo tiempo, las píceras que tienes en tu abdomen rebotan y rozan con el diafragma, al mismo tiempo que otras estructuras abdominales. Otra razón es el peritoneo, que es una membrana celosa que cubre casi todos tus órganos abdominales. Este los cubre y hace que no haya fricción entre los mismos. También recuerdo que cuando tú te ejercitas, tu cuerpo se deshidrata y consume agua. Esta deshidratación hace que el peritoneo también pierda agua y hace que las estructuras, por así decirlo, friccionen entre sí. Así que principalmente son tres cosas. Es el diafragma expandiéndose y contrayéndose. Es el impacto constante de todas tus vísceras, que viene desde el concreto hacia tu cuerpo. Y el peritoneo deshidratado, todo esto contribuye al famosísimo dolor de caballo. No sé cómo le digan en tu país, se comenta abajo cómo le dicen en tu país ese dolor. ¿Qué hacer cuando pasa esto? ¿Recuerdas cuando tu abuelita te decía que no te metieras a la alberca después de haber comido porque te iba a dar un calambre? Y no, no es un calambre, pero es factible lo que dicen. Entre tus vísceras se expandan más por la comida que acabas de comer. Es más probable que haya más rozamiento entre las vísceras y más probabilidad de que tengas ese dolor. Todo esto gracias a los mecanismos que te expliqué hace unos segundos. Lo mejor que puedes hacer es acostumbrar tu cuerpo a la actividad física para que este dolor se vaya... ...viendo. Ya que tu cuerpo se adapta muy fácilmente a cualquier tipo de situación. Y no tendrás esos dolores en el futuro. Como te habrás fijado, tengo un condón en la cabeza. No es porque me voy a ir a hacer ejercicio. Y quería compartir con ustedes de qué se trata el dolor de caballo. ¿Y por qué pasa? Espero que te haya gustado este video. Dale like si fue así. Suscríbete a mi canal para que haya más videos y más contenido entretenido como este. Si compartes este video en tu Twitter, en tu Facebook, en internet, en tu blog personal, donde quieras, me vas a ayudar muchísimo. Yo te lo voy a agradecer. Muchas gracias de antemano por compartirlo. Sígueme en mis redes sociales, ahí siempre encontrarás muy buen desmadre. Ahí podemos hablar y hacer lo que quieras. Te vas a enterar de cuando suba un video o de cuando haya algo muy importante. Los links están en la descripción y también aparecerán por alguna parte de la pantalla. Yo soy el Doctor Saludable y nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no te metas a la alberca si acabas de comer porque te puede dar tu calambre. Nos vemos. ¡Gracias!